Buenos días, vamos a presentar un cuento escrito por Roald Dahl, pero no os creáis que es el normal, no, no, es otro diferente. El mejor animal que yo recuerdo es con mucho sin duda alguna el cerdo. El cerdo es bestialista, es bestia amable, es bestia noble, hermosa y agradable. Más que como en toda regla hay excepción, también hay un cerdo tontorrón. Dígame usted, ¿qué pensaría si, paseando por el bosque un día, topara con un cerdo trabajando en una gran casa de paja? El lobo que esto vio pensó, este idiota debe estar mal de la pelota. Cercito, por favor, déjame entrar. Ay, no, que eres el lobo eso, ni hablar, pues soplaré más fuerte que el viento y destruiré tu casa en un momento. El lobo, al fin rompió su humilde arquitectura porque de aquel cerdito no quedó ni el hogar ni el rabo. El lobo siguió dando su paseo, pero un rato después gritó, ¡Qué veo! Otro lechón adicto al bricolaje, haciéndose una casa de ramaje. Cerdito, por favor, déjame entrar. Ay, no, que eres el lobo eso, ni hablar, pues soplaré con más fuerza que el viento y aplastaré tu casa en un momento. Ya verás, lechón, y se lanzó a soplar como un tifón. El cerdo gritó, no hace tanto que has desayunado, hagamos un trato, harás lo que yo diga, y pronto estuvo el cerdo en su barriga. No ha sido mal almuerzo el que hemos hecho, pero todavía no estoy del todo satisfecho, se dijo el lobo. No me importaría comerme otro cochino a medio. De modo que, con paso y su repticio, la fiera se acercó a otro edificio, en cuyo comedor otro marrano trataba de ocultarse el villano. La diferencia estaba en el tercero, de los tres, el menos majadero, y que, por si las moscas, el muy pillo, si habéis una casa de ladrillo. —¡Conmigo no podrás! —exclamó el cerdo. —Tú debes pensar que yo soy lerdo —le respondió el lobo. —No habrá quien impide que tú me de un soplido tu guarida. —Nunca podrás soplar lo suficiente para donarme mal siendo tan resistente —le dijo el lechón con razón, pues la casa había resistido el ventarrón. —Pues si no la puedo hacer volar soplando, la volaré con pólvora y andando. El lechón sagaz que aquello yo chilló —¡Serás capaz! Y llena de fezoabra y congoja, un número marcó —¡Familia Roja! —¡Aló! ¿Quién habla? —le escondió ella. —¡Guerrete! ¿Qué tal? —Yo tan bella como acostumbro. —¿Y tú? —¡Caperu! Escucha, ven aquí en cuanto salgas de la ducha. —¿Qué pasa? —dijo Caperucita. —Que el lobo quiere darme dinamita, y como tú del lobo sabes mucho, quizás pueda dejarle sin cartuchos. —Querido marranil, ¿por qué te guapo? —estaba proyectándome de trapos, pero aunque me dé cierta pereza, iré en cuanto me seque la cabeza. Poco después, Caperu atravesaba el bosque de este cuento. El lobo, que estaba en medio del camino, con los dientes brillantes como puñales relucientes, y los ojos como brazos encendidos, todo lleno de impulsos homicidas. Pero Caperu, ahora de pie, volvió a sacarse el arma del corsé, y alcanzó el lobo en punto tan vital que la lesión le resultó fatal. Y el cerdito, que observaba a Fabi Sol, gritó, ¡Caperucita es la mejor! —¡Ay, puerco ingenio! Tu verdadero pescado fue fiarte de la chica del corsé. ¿No te has fijado que últimamente luce dos pellizas de piel de lobo, sino que además un maletín de la mejor piel de marrano? —¡Gracias! —¡Gracias!